Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nuestro número 2, el número 96. ¿Qué le parece si comenzamos? Nuestro horóscopo de la buena suerte. Y este es contigo, queridísimo, Aries de mi vida, Aries de mi corazón. Quiero que te acerques a mí. Muy importante, la firmeza, la decisión. Cuidado, cuidado, porque veo como un hecho curioso, como un traslado, como en moto. Así mismo te lo estoy diciendo. Un vehículo de dos ruedas. No voy a hacer que vayamos a pasar un pequeño accidente si es que tú estás en el lugar de trabajo donde se utiliza este medio de transporte. E igualmente, debemos tener en cuenta cuando vamos a cruzar un alto, la luz. No sé, este signo anda como un poco desajustado de su cabeza y no es como muy prudente. Y te lo digo, hay que tener prudencia en el día de hoy. Por favor, que esto no se te pase. No hay que ser egoísta consigo mismo. Y te lo digo porque a veces pasa eso contigo. Te pones en una posición de idea, te pones en una situación donde no quieres comprender lo que te merece. No aceptas lo que te merece. Y mira, hay personas que te aman y te quieren. Pero entonces no las alejes. No las alejes con tu forma de ser, con tu carácter. A veces estás así con una forma así como muy impulsiva y puedes decir, de verdad, puedes decir cosas que dañen una relación. Y estaríamos hablando de eso, ¿no? De una relación. Veo propuestas, propuestas en el día de hoy que pueden ser muy buenas para ti. Y entre esas propuestas puede ser un cambio de hogar, un cambio de vivienda, como una mudanza que se pueda presentar. Y mira, yo creo que esto te ayudaría a cambiar la mala vibra y las malas energías de donde tú te encuentras en este momento. Porque sí, ¿verdad? Que hay gente como muy envidiosa a tu alrededor. Bueno, yo lo único que te digo algo. No permitas ni te dejes dañar por el egoísmo de otros. Y mucho menos caer en malos entendidos, ¿no? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.